A la final yo nací por la tabla de la Argentina Cuando no sale un campeón, en esa tribuna me llama Yo no le voy a hacer, hacemos todos con alegría Aunque no salga campeón, yo no sé si bien no sé qué A la final yo nací por la tabla de la Argentina Cuando no sale un campeón, en esa tribuna me llama Yo no le voy a hacer, hacemos todos con alegría Aunque no salga campeón, en esa tribuna no sé si bien no sé qué A la final yo nací por la tabla de la Argentina Cuando no sale un campeón, en esa tribuna me llama Yo no le voy a hacer, hacemos todos con alegría Aunque no salga campeón, en esa tribuna me llama Yo no le voy a hacer, hacemos todos con alegría Yo no le voy a hacer, hacemos todos con alegría Yo no le voy a hacer, hacemos todos con alegría